Hola que tal a todos, bienvenidos a Hecho con Estilo, me encanta saludarlos y disfrutar de la manualidad, disfrutar de ese arte tan lindo que nosotras en casa podemos también hacerlo, ser productiva, salir adelante, recuerden que nosotras a veces nos convertimos como las que damos también el pan de cada día a nuestros hijos, así es que los invitamos para que usted anexe las manualidades también a su diario vivir y pues todos los gusticos que quieren nuestros hijos los podemos lograr haciendo manualidades, si no que lo digan mis talleristas que a quien les mando un especial saludo a todas a las que no han venido, a las que no se han reportado, para ellas que aquí las estamos esperando con las puertas y los brazos abiertos y para las que ya vinieron también saludándolas por su amable deferencia en venir a participar de este programa y a usted que está allí en casa, que sabe hacer manualidades, cualquier clase de manualidades que está esperando, venga que aquí esta hermosa vitrina del canal Trump quiere pues mostrar sus productos para que usted pueda vender local, nacional e internacionalmente, hoy la que hizo caso a esta convocatoria es Lina Díaz y le damos la bienvenida, muy buen día Lina. Muy buen día Omaira, muy buen día a todos y gracias por invitarme nuevamente al programa. Muy bien, nosotros en unos momenticos cuando tengamos la lista de materiales pues les vamos a decir para que ustedes tengan ahí apuntadito lo que necesitan, pero hoy vamos a hacer dos tutoriales en uno porque vamos a elaborar este hermoso lapicero. Yo le había puesto la tarea a Lina y dijo ella, bueno para mí es pan comido, les enseño a hacer las florecitas y de paso les enseño a organizar el lapicero. Entonces aquí también mire con todos sus detalles, dice feliz día, muy bonito, esto es papel, todo es papel a excepción de las plumas. Muy bien Lina y vamos a utilizar poquitos materiales, ¿no? Sí, y de muy económicos y de fácil adquisición. Muy bien. Primero que todo, ¿qué papeles estamos utilizando? Estamos utilizando para hacer las flores cartulina, prisma en diferentes tonos, estamos utilizando papel decorativo que es con el que vamos a forrar nuestro bolígrafo en el día de hoy. Estas son las flores que nos le vamos a enseñar hoy de una manera fácil y rápida, que nos permite decorar un sinnúmero de proyectos. Hermoso, mire, todas esas cositas que le pone, mire, si usted de pronto tiene manillas que no use, sí, que están en desuso, le pueden colocar estas cositas y mire cómo va a quedar de coqueto. Esto en el mercado, ¿en cuánto lo podemos vender? En 10 mil pesos. 10 mil pesos y nos va a quedar un diseño bonito y único. Mire, Uriel, para su esposa. No tiene. ¿No tiene? Para su novia. Tampoco. Para su amiga especial. Tampoco. Tampoco. Bueno, en color azul también le sirve. Una forma muy elegante para decir que para los caballeros también hay. Muy bien. Un poquito materiales, como ya dijimos, y el papel que está forrado al lapicero, ¿cómo es que se llama? El papel es un papel decorativo para scrap o inclusive también pueden utilizar papel de regalo. Es delgado, ¿no? Sí, es de un gramaje de 80, 90. También podemos utilizar uno más grueso, hasta 180, que nos permite para que sea moldeable. El lapicero, ¿no? También. Ah, bueno, ya nos comentan que está la lista lista, o Mayrita se le olvidó mandarla rápido, pero ya, los muchachos son muy graciosos, muy acuciosos. Se ganaron el tamalito en diciembre. Muy bien, nosotros vamos a hacer proyecto de bolígrafos y necesitamos de los siguientes materiales. Lápiz o bolígrafo de tu elección. Vamos a utilizar papeles y cartulinas decorativas, silicona líquida y caliente, tijeras de figuras. Vamos a utilizar alfileres, también. Vamos a utilizar cintas decorativas, piedras, plumas y botones decorativos. También una perforadora. Bien. Ahora sí, manos a la obra. Inicialmente le retiramos la mina a nuestro bolígrafo para que no se nos manche nuestros dedos al iniciar nuestra, al forrarlo. Utilizamos la silicona fría, le aplicamos una cantidad generosa en la parte de arriba. Lo empezamos a forrar en forma circular. Esperamos que se nos seque. Mientras que lo vamos dejando que se nos seque para no seguirlo forrando, les voy indicando cómo vamos a hacer nuestras flores. Tomamos nuestra cartulina, hacemos un círculo de cinco centímetros de dimensión con nuestra tijera de figuras. recortamos nuestro círculo. ¿Ay qué figura utilizó? Es un borde, sí. Es de bordes. Ok. Hay cantidad de figuras en el mercado. Entonces, las que tengamos ahí, con esa podemos trabajar. Las que tengamos a la mano. Y también le voy a enseñar con la tijera normal, que también se puede sacar. Muy bien. Ya hemos hecho nuestro círculo. Empezamos a cortar en forma de espiral, muy despacio, girando el papel. Al final lo dejamos, dejamos como una base. De esta forma nos debe quedar nuestro corte. Luego utilizamos una herramienta que se utiliza para tarjetería, que la pueden comprar en cualquier papelería o tienda de arte, que tiene dos puntas. Colocamos nuestro papel entre las puntas y empezamos a enrollar. Se lo mostramos hacia Uriel, por favor. Eso. Perfecto. Ah, yo sí sabía. Yo decía, ¿para qué es esa herramienta? Claro. Para enrollar el papel. Sí, porque nos permite que nos quede de una manera... Él básicamente es el que arma la flor. Sí. Mire cómo nos quedó nuestra flor. No, Lina. Eso está muy sencillo. Es muy práctico y nos permite decorar absolutamente todo. Sobres para regalos. Cuando usted dijo que nos iba a enseñar a hacer la flor, yo dije, no nos va a alcanzar el tiempo. Bueno, luego aplicamos una cantidad de silicona caliente en la base que tenemos. Cerramos y presionamos en la parte interna. Nos podemos ayudar con nuestra herramienta y esperamos que se nos seque. Y mire que no utilizamos ni troqueles, ni utilizamos moldes, ni utilizamos absolutamente nada. Esa es la clase de proyectos que a mí me encantan. Porque a veces las señoras se limitan a los moldes, a los moldes, a los moldes. Pero aquí les enseñamos cómo sin moldes se puede crear muchas cosas. Bueno, ahora lo vamos a hacer para que vean cómo queda cuando no tengamos la tijera de figuras. Entonces, hacemos la misma, recortamos nuestro círculo. No necesariamente nos tiene que quedar exacto. Entre más bordecitos le quede mucho mejor. Volvemos a cortar en forma de espirar. Giramos nuestro papel. Claro, con esta tijera es más sencilla porque las tijeras de bordes son un poquito más gruesas. Sí. Como estar pelando una naranja. Volvemos a hacer. Volvemos a hacer lo mismo. Para este proyecto vamos a realizar seis flores. Ajá. Muy bien. Enrollamos. Listo. Vamos enrollando. Y cuando la termine enrollar, dejamos ahí. Exactamente. Tratamos de acomodarla de acuerdo a nuestro tamaño. Yo le dije que era de cinco centímetros el diámetro, pero si necesitamos una flor más grande, pues la aumentamos. Aumentamos. Sí. Damos un toquecito de silicona y por lo pronto... En nuestra base. Les cuento que en Bucaramanga encontramos un sitio muy especial donde usted puede ir a relajarse. Tiene también tratamientos de reducción de medidas. Va a quedar usted todas 90, 60, 90. Tratamientos de rejuvenecimiento facial. Vacuna contra el acné. También usted puede ir a relajarse con los deliciosos spa de cuello, de espalda, de pies. Los hombres tienen un tratamiento especial. Así es que los invitamos para que vayan a María Magrides Pá, calle 46, número 35 a 16, en el sector de San Pío. Con esta información me voy a mi primer corte comercial y volvemos enseguidita. Muy bien, estamos de regreso, ha hecho por decirle, mire qué lindo, esos detalles se usan también como un regalo muy exótico, ¿no? Y vea cómo lo vamos a decorar los frascos con papel, ¿no, Lina? Sí, cuéntenos. Ahí les traje esos proyectos para que puedan ver en qué otros podemos utilizar las flores que les estoy enseñando. Ahora vamos a... No, esos detalles están preciosos. Si una amiga cumple años, tenemos un detalle que obsequiarle. Igual el cuadro. Divino. Para nuestros hijos. Bueno, ahora vamos a darle textura a nuestra flor. Vamos a entintarla. Estas tintas son especiales para papel. Descargamos un poquito y empezamos a maquillarla. Muy suave. Lo que queremos darle es una tonalidad diferente en las puntas para que se parezca más a una flor. Y no nos quede tan plana. La idea es que vayan a hacer los talleres, Lina, porque... Porque de verdad hacer la flor tiene su técnica. O sea, fíjense, debemos saber cómo es el derecho para enrollar el papel, cómo lo debemos coger. Porque nosotros vemos a la tallerista ahí muy fácil que lo hace, pero hay que tener la técnica requerida para eso. La práctica es la que lo hace, o sea, de pronto la primera no les va a quedar perfecta, pero en la medida que vayan ensayando, sí les va a salir. Igual es muy fácil hacerla. Solamente tenemos que perder el miedo para empezar. Sí queda como un capullito. Así está bien. Sí. Mira, cuando la tienes así como un capullito, dejas que se suelte. Y la vas armando con tus manos. Ajá. O sea, lo que hace la herramienta es para que te quede... Enroscada. Sí. Para que te quede de manera más perfecta. Porque de pronto si lo haces con los dedos no te queda así. Lo haces que se desenrolle un ratito, un poquito, y listo. Mírala cómo te queda. Ah, bueno. Igual todas las flores no te van a quedar iguales. No. Ah, qué bien. Mire ya mi primera flor. Esto me encanta porque podemos hacer cosas muy chéveres. Con la silicona caliente es más fácil porque se pega más. Sí. Sí. Echámosla ahí. Siempre recomiendo hacerla con la caliente porque con la fría no nos alcanza a tomar la parte interna. Ah, listo. Y le haces presión acá. Ok. Bien. Uy, qué bonita flor. De verdad que es importante que nosotros aprendamos a hacer estos diseños tan hermosos. Luego, ¿qué vamos a hacerle a la flor? Luego la entintamos. Ajá. Esa es amarilla. Es con naranja. Siempre debemos tomar tonos, por lo menos los amarillos, siempre lo entintamos con naranja. Sí. Un tono más. La vas a hacer de manera suave. Listo. Ve, entiendo como lo hice en esta. Exactamente. Sin mancharla, bien delicado, para que nos quede un trabajo bien limpio. Exactamente. Muy buena alumna. Se hacen flores a domicilio. Sí. Qué bonito. ¿Cuándo abres el taller, Lina? A partir del 22 de febrero. 22 de febrero. Bueno, tenemos que ir a hacer inauguración y todo. Sí, señor. Allí estaremos. Ahí están cordialmente invitados. O Mayra y el palito. Ah, no. Todo el equipo de troja. Oiga, sí, Lina. Todo el equipo, sí, señor. Sí, señor. Muchachos, tenemos que ir a inaugurarle el... Listo. Listo. Lindo. Mira cómo te quedó de linda. Hermosa. Su primera flor. Ajá. Ahí está. Muy bien, porque las señoras de Bucaramanga quieren ir a hacer los talleres, pues ya saben que muy pronto daremos la dirección. Estamos en reparamientos, pintura. Adecuando, lo sé. La adecuación del taller, que sea muy cómodo para ustedes. Y ya saben que hay un taller ya en Bucaramanga donde pueden ir a hacer estos talleres de scrapbook. Muy bien. Bueno, ahora sí ya se nos secó nuestro papel. El papel empezamos a enrollarlo en forma diagonal que no nos quede a la mitad, sino en todo el comienzo para que no se nos arrugue el papel de esta manera. Esta actividad es muy chévere porque realmente hace que tu paciencia crezca. Nos fortalece la paciencia y es una distracción muy buena. A este lapicero podemos echarle laca de pronto, por si de pronto vamos corriendo y una lluvia se nos mojó el lapicero. Sí, le vamos a echar barniz al agua. Ah, ok. Y así puede caer la lluvia, que sea que va a quedar impermeable. Igual lo que hacemos es para que nos quede bien pegado, como lo vamos a tener uso diario. Sí. Entonces, en lo posible, siempre le aplicamos barniz al agua y lo dejamos secar. Le damos dos o tres capas. Yo ahora les voy a indicar de qué manera se aplica el barniz. El barniz. Bueno, y estos diseños, mientras se seca ahí el lapicero, estos diseños ustedes también los pueden hacer con la técnica que estamos viendo hoy. Es una técnica muy bonita, la técnica de las flores, es semillaré, es algo sencillito. La van a poder marcar, van a poder regalarle a todos sus clientes una libretica de estas y miren, ahí ustedes la pueden firmar con su nombre para que sepan quién se las obsequió. Y así van a poder ustedes tener a los clientes contentos. Muy bien, con esta información me voy a mi segundo corte comercial y volvemos. Muy bien, estamos de regreso a Hecho con Estilo y hoy el papel hace parte fundamental de los talleres. Miren, ustedes pueden hacer esos detalles bonitos y lo que me gusta de Lina es que pues la verdad lo veo fácil, la scrapbook, porque a veces pues cuando traen esas máquinas y todo nos dan mucho miedo, aunque Lina las tiene y todo, pero da la posibilidad de que usted aprenda también manualmente. También les recuerdo que mañana viene invitado Diego Borges, porque viene enseñándonos... Ay, mañana, yo pensé que hoy era lunes. Dios mío, quiero tanto estar haciendo Hecho con Estilo que pensé que hoy apenas habíamos empezado semana. Bueno, entonces el martes viene Diego Borges y para contarles que todavía tiene matrículas para las personas que quieran hacer el alta costura, se pueden comunicar con él al 639-0031. Bien, ¿qué haces ahí Lina? Bueno, ahora vamos a aplicarle el barniz al agua, nos apoyamos con un incopor y lo hacemos de arriba hacia abajo de una manera que no quede empapado, pero que sí quede cubierto. Le hacemos dos o tres capas de acuerdo a nuestra preferencia. Existe barniz al agua en mate y en brillante. De acuerdo a lo que nosotros querramos, de esa manera lo aplicamos. En este caso, ¿ese cuál es? Es mate. Es mate, muy bien. Bueno, yo le traje ya uno acá seco para adelantar. Vamos a empezar a decorarlo. También le traje otras flores de acá hechas. Siempre vamos a tener una base en la parte de arriba que es la que nos va a permitir empezar a decorarlo. ¿Cómo hacemos esa base? Podemos hacer corazones, podemos hacer esquema de flores, podemos hacer círculos. No necesariamente tiene que ser lo que yo les traje. Yo les doy la pauta para que ustedes continúen con la actividad. ¿Qué hacemos? Aplicamos a una de nuestras bases. Siempre vamos a utilizar dos. De manera generosa aplicamos nuestra silicona. Aquí vamos a utilizar nuestro alfiler. Este alfiler va a ser nuestro cuerpo para la base. Para la altura. Muy bien. Muchas tapas de bolígrafos vienen muy duras. Entonces, yo con anterioridad le hice con un punzón. Un huequito. El huequito para poder introducir. Pero hay otros que solamente con el alfiler se puede colocar. Muy bien. Bueno, ya tenemos nuestra base. Ahí empezamos a trabajar. Colocamos nuestras plumas y nuestras cintas primero, que son las bases. Vamos a ir mostrando para que podamos guiarnos. El tamaño de la decoración va acorde al gusto. Ay, Dios mío, yo la veo sacando esas cositas de nada, que es que son detallitos pequeños. Ay, no, es que todo lo pequeño es hermoso, ¿no? Aquí utilizamos todo lo que tenemos a la mano. Cintas. Son curiosidades. Y aquí utilizamos la silicona caliente. Y aquí utilizamos la silicona caliente. Siempre utilizo para este proyecto la silicona caliente, porque lo fija más, ya que esto va a tener bastante uso. Ajá. Entonces, la silicona caliente fija más y es de secado más rápido. Ok. Le vamos colocando las plumitas. Ya saben que a Lina la encuentran en el 314-327-4727. Aún no tiene taller, pero ustedes si quieren le pueden pedir los kits también a domicilio. En el pro del kit del lapicero lo pueden pedir a domicilio. La vez pasada tuvo muchas llamadas, ¿no? Sí, de Medellín me llamaron, de Cartago, de Bucaramanga. Qué bien. Y están ansiosas que abra ya la tienda del scrapbook. Así es. Empezamos a pegar nuestras flores. Siempre le echamos una cantidad generosa de silicona para que no se nos vaya a despegar nuestro bolígrafo. Mire cómo nos está quedando. Precioso. Le sale con el delantal. Son mis colores preferidos. No sé por qué nosotros las mujeres nos inclinamos siempre por el rosa fuerte, por el morado divino. Bueno, les voy a enseñar un truquito. Aquí sí vamos a utilizar un troquel, pero estos troqueles son económicos. Igual sí los podemos calcar y recortar, como les dije la vez pasada. Vamos a hacer una mariposa. Bueno, vamos a ver si alcanzamos, María. Quiero enseñarles esto. Con una tijera pequeña, para darle la sensación de vuelo a la mariposa, le hacemos un corte. Con un bolígrafo o con un punzón que tengamos, hacemos esto para darle la sensación de vuelo. Ah, ok, de movimiento. Sí. Y luego lo podemos pegar encima de la base. Ok. Bueno, ya estamos terminando el tiempo. Ya saben que Lina la pueden encontrar también en arroba exprésate1969. Ahí está para las redes sociales, la gente que la quiera seguir también a ella. Lo decoramos de ambos lados. Ajá. Por eso sacamos... Ah, claro, por el frente y por la espalda. Por eso hicimos seis flores, para que al voltearlo nos quede de igual forma. Muy bien. Tenga un frente y un revés. Bueno, mientras terminas ahí, agradecerte que hayas venido a enseñarnos estas cosas tan lindas y te esperamos en una próxima oportunidad. Gracias a ustedes por darme la oportunidad de venir a compartir lo poco que sé. Muy bien. Ya saben, a pesar que los hayamos hecho aquí, no les van a quedar jamás ninguno exactamente igual al otro, porque dependen de lo que ustedes tengan en casa, pues así les va a quedar. Colocarle los detallitos... ¿Cómo se llama esto? ¿Estoperoles? Son piedras. Piedritas. Son botoncitos. Ajá. Igual los botones, mira. Aquí, permítame... No, el que acabamos de hacer. ¿Listo? Muchas gracias, Lina. Y nosotros nos vamos... Acércate. Acércate más. Muy bien. Nosotros nos vamos. Así quedó el lapicero decorado. Les veo el lunes con más proyectos, con más manualidades. Que el Señor les bendiga y permiso.